Lo que pasa también en Estados Unidos, mire, yo siempre le he recomendado y lo hemos visto en este programa Si usted tiene sueño y va en la carretera manejando, cuide su vida Pero también proteja a los que van con usted y también a los que van afuera Exacto Porque si no, si le da sueño, mire lo que le pasa Uy, no, no Va a donde, va a donde A este momento este señor ya va cabeceando Oye, y va con gente Y va con gente, exacto ¿Por qué no lo despiertan? Mira, y en cualquier momento puede ir a cualquier lado Ay, 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 ay Pero mira como es el destino de la vida Tuvo suerte Que podría irse en este momento cuando no No pasa nada Pero justo es ahora De ahí recién despiertas Oye, pero Yo creo que era solo Salfa y era la radio lo que sonaba Como no lo van a ver detectado Esto y se muere él y el otro que lo chora Exactamente Vamos a verlo de nuevo, por favor Mire, señor director Es el espejo el que lo sabe Listo, comenzaba con finitos Esto ocurre en el estado de Texas Ah, y allá son Como los huasos chilenos La silla eléctrica Exacto Y gran vaquero manolete ahí Oye, pero Pero tal como decís tú Se puede ir por el otro lado Y se va a la zanja Es verdad Pero un milímetro más a la izquierda Y es choque frontal Es verdad Es choque frontal Y la reja contuvo de que no siguiera Ando se vuelve esa campana Si cuesta parar un rato al lado Dormir Una tacita de café Se lo digo como experiencia propia A mí me ha pasado Y yo me he tirado al lado 20 minutos Coloco una alarma Y sí 20 minutos listo 20 minutos listo O escuchar música Porque no le vengan con cuentos Que hay que bajarse el auto Va a sacar la mano afuera Que el viento es sorprendida Igual le hace Igual Vamos a un slow motion Porque esto es maravilloso Para tener una cámara de esta categoría Hay que mostrarla de esta manera Con un slow motion Así vamos a percibir Todos los detalles Desde colores Hasta Todas las dos Sección Cámara lenta Epic slow motion ¿Ya ven? Mira, mira Porque pasa de cámara lenta Más lenta generalmente ¿Verdad? Mira la definición Mira, mira Mira los colores Mira ese rojo Mira los detalles Porque yo no tengo una Siente la explosión Mira, mira Como sale el cartucho Como en la primera vez Esto es una nueva publicidad ¿Ya de qué? De una cámara Sony De la última ¡Pero la quiero! Deme el modelo Manuelete Ahora Mira la lápana De descorte No, pero la lápana En el helicóptero Uno no las ve Y ahí salía perfecto Mira, vamos a patear la chela Mira, por favor Lo que necesito ¿Qué buena toma? Mira, ¿cachai? Y le voy a poner el pat ¿Usted quiere saber, Gonzalo ¿Cuál es la cámara? El modelo ¿Cuánto vale? Ponga atención No tengo el valor Pero ahí está Ahí la tiene Parada la wea Excelente ¿Le gustó?